Hola a todos Bienvenidos Este es mi canal de Youtube Voy a estar compartiendo desde acá recetas, reacciones a videos canciones, canciones cinéricas, acústicos nuevas versiones y todo lo que se nos vaya ocurriendo que ustedes me pueden ir pidiendo no se olviden de activar la campanita y suscribirse espero que les guste tanto como a mi este nuevo espacio que encontramos en Youtube Hola a todos, bienvenidos hoy estamos acá en Casa Acústica en canciones en estudio, se diría vamos a cantar un pedacito de Me Gustás que es una canción nueva, inédita que la escribí a mi esposo hace muchos años espero que les guste me gustas entero enterito entero tu alma y tu piel tu don de pintor tus besos me gustas aparte me obligas a amarte me dormís en trance ya no sé cómo escaparme fuiste tan sutil los primeros tiempos me dejé llevar y hoy estoy adentro de un locomotor que solo se enciende cuando me miras desaparece la gente y estamos en el medio de un baile mortal y estamos en el hombro de Dios y estamos donde nada nos puede pasar y si pasa nos reímos los dos y si pasa nos reímos los dos y si pasa los dos y si pasa espero que les haya gustado esta es una nueva sección canciones en estudio si les gustó comenten y la cantamos la cantamos completa porque hicimos un pedacito nada más una introducción para ver si resulta esta sección y también acá podemos cantar las versiones de otras canciones que hicimos para otros artistas y las canciamos así las canciamos las cantamos así tipo acústico en estudio y también podemos cantar canciones nuevas o nuestras que nadie conoce las podemos hacer así en esta sección acá vos me recibís en casa acústica para venir a cantar bueno espero que les haya gustado comenten digan que les gustaría que cantemos y nosotros lo cantamos de una de una en esta sección de una